Noticias de IndyCar, Silly Season, nuevos sponsors, posibles esquemas y nuevos atuendos. Terremoto en el equipo Haas de Fórmula 1, los latinos protagonistas en las 24 horas de Daytona y una película de IMSA. Todo esto y mucho más, así que quédate, porque se viene lo bueno. Saludos familia, yo soy Ulter y sean bienvenidos a este weekend. Arranquemos de una vez con IndyCar y la Silly Season. A J. Foyt era de los equipos que no habían confirmado a sus pilotos, pues en el Auto 14 ya firmaron a Santino Ferrucci como piloto a tiempo completo y seguirá con el patrocinio de Sexton Properties. Es un contrato presumiblemente a un año, es decir, solo a este 2024. Recordemos que Santino quedó tercero en la Indy 500 del año pasado y con la Asociación Técnica de Penske se espera que continúe la línea ascendente. Siguiendo con Foyt, hace varios días atrás confirmaron a Sting Ray Rupp. También a tiempo completo en 2024, manejará el Auto 41 y reemplazará a Benjamin Pedersen, quien condujo el Auto 55, quedando vigésimo séptimo en el campeonato. Gracias al apoyo financiero que consiguió el piloto de 22 años junto a Peter Ross y su manager, que se dice que fueron unos nada despreciables 8.5 millones de dólares, pudo asegurar una plaza en el equipo tejano. Recordemos que Rupp quedó segundo en la Indy NXT en 2022 y ganó el título de la Indy Pro 2000 en 2020. Benjamin Pedersen por lo pronto tiene un futuro incierto, 2023 era el primero de sus tres años de contrato con Foyt. Al final fue despedido, supuestamente rompió los términos del acuerdo. Por lo pronto queda por allí un resquicio todavía en la parrilla para este piloto o muchos opcionados adicionales. Y justamente estoy preparando un video de todo eso que vendrá próximamente. Vamos con información muy alegre pero también de indicar por qué iRacing y Penske Entertainment avanzaron con un nuevo acuerdo comercial que permitirá a la compañía de simulación de carreras volver a ofrecer oficialmente a la Entity IndyCar Series y las 500 millas de Indianapolis. Además una extensión de la licencia del Indianapolis Motor Speedway. Por lo pronto este acuerdo no incluye un juego dedicado o exclusivo para la serie norteamericana en PC o consolas. Sin embargo Razer, fuente de esta noticia, entiende que Penske Entertainment está buscando un socio para reemplazar a Motorsports Games cuyo contrato fue rescindido para la creación de un juego dedicado a la serie. Y seguimos con IndyCar porque estamos en los días de contenido o Content Days. Aquí vimos varias fotografías de los pilotos con sus Nomex. En Ganassi, Dixon sigue con su mismo sponsor PNC Bank, Armstrong con Richline, Kiffin Simpson con Journey Rewards que quizá algunos no lo recuerdan pero Palou usó este sponsor en su épica carrera en Toronto que terminó con el ala frontal rota. El uniforme es idéntico al que está usando Kiffin y presumiblemente el esquema sería similar a este que están viendo. Los fans de Boca Juniors por supuesto van a estar contentos. Ahora lo rumorado, Palou con el DHL, un esquema que seguirá en la categoría pero que cambia de estructura. Pérdida muy sensible para Michael Andretti y veremos si adoptan el mismo esquema que ya traían o si hacen alguna variación. Será muy interesante. McLaren también mostró la vestimenta con Rossi y Malucas. Por acá tienen el meme de David Lang comparándolo con Star Trek. Opiniones ya saben dónde dejarlas, abajo en comentarios. También tuvimos al Junco Sollinger, Canapino y Grosjean mostrando en esencia lo mismo salvo los detalles en naranja que el propio Agustín indicó que es la asociación con McLaren. Nótase la cantidad de sponsors que tiene Grosjean a comparación de Canapino. Richard Mike que es la marca de relojes, DNS Filter que es el servicio de suscripción de bloqueo de DNS para contenido malicioso, Miami Breeze que vende productos de cuidado y limpieza del automóvil y Praga que es una marca de fábrica de autos de alto rendimiento, prototipos de carrera y vehículos aéreos. Muy interesante, ¿no? Por el lado de Penske tuvimos a Power bailando lo que parece ser música disco y a Joe Garden y dice que es un hombre de piloto de NASCAR, alto troll. En Ray Hallerman está Pietro Fittipaldi con el My Jack número 30, auto que usaba Harvey y presumiblemente tendrá ese mismo esquema. Graham Ray Hall se vio con 12 sponsors, Hendrickson que lo usó Katherine Lech en la Indy 500 del año pasado y el Fifth Tier Bank. Adicionalmente en las tomas extra también tuvimos a McLaughlin con el Expel y habló un quiz con el Nomex ya conocido de Autonation pero en blanco. A Palau le dijeron que metiera su mano en una caja donde había puesto no sé qué era, una fruta o una cosa con palillos. Me imagino que era para hacerlo creer que había un erizo allí pero no se atrevió a meter la mano. Soncio cambiará su esquema en el auto número 3 de McLaughlin. Será presentado el 3 de febrero. Seguramente lo manejarán Road America y Scory Mac dice que es tan bonito que vas a querer un diecast. Ya me subió alto hype el Scott. Y también se filtró la posible livery que usará Hertha gracias a Greenlight. Quedó publicado el diecast. Ya sabes que estaré leyendo tu opinión de estos esquemas y atuendos en los comentarios y además cuando dejes tu opinión no olvides dejar también el me gusta porque si llegaste hasta este punto del video quiere decir que te está gustando este contenido. Además considera suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Pasamos a la Fórmula 1, terremoto en Haas. El director técnico Simone Resta dejó el equipo y aún no está claro su futuro. Recordemos que en el pasado estuvo vinculado con Ferrari. Se unió a Haas en 2021 como parte de un acuerdo entre el fabricante italiano y el equipo estadounidense. Fue diseñador de Ferrari entre 2014 a 2018 y luego fue director técnico un breve periodo en Alfa Romeo. Justamente han habido rumores que lo ubican en Sauber para cuando llegue a Audi en 2026. Pero eso no es todo porque Gunter Steiner fue destituido como director del equipo Haas y será reemplazado por Hayao Komatsu. Steiner estuvo vinculado con los estadounidenses desde el pleno inicio del equipo en 2014 supervisando las tareas principales de Gene Haas. Komatsu también ha estado en Haas desempeñando otra función desde que el equipo se unió a la categoría así que tiene el conocimiento y la experiencia suficiente. Sin embargo a Gunter se le va a extrañar muchísimo en el pado y se cae una de las fichas principales para Netflix en la serie Drive to Survive. Gunter mencionó en su cuenta de X que no estaba enterado de su destitución pero que tendrá más fines de semana libres de estrés y sin tantas llamadas telefónicas con Gene. Además agradeció a todos en el equipo, incluidos a todos los pilotos que estuvieron en esta estructura a lo largo de los años. Ahora pasemos a las categorías de ascenso. Yuyu Noda, la piloto japonesa, competirá a tiempo completo en la Super Fórmula este año con el TGM Grand Prix en el Auto 53. Será la primera mujer japonesa en participar en la serie desde su creación en 1973 y la última mujer en hacerlo fue la colombiana Tatiana Calderón en 2021. Yuyu ha sido segunda en el campeonato austriaco de Fórmula 3 logrando 11 podios y 7 victorias. Además fue campeona en la Fórmula 2000 italiana con 6 podios y de esos 4 fueron victorias. Talento y mano los tiene a sus 17 años y justamente en febrero 2 va a cumplir 18 años. Durante sus pruebas de diciembre completó 192 vueltas en Suzuka, marcando como mejor registro 1.38.529. Como referencia, el mejor tiempo lo impuso un veterano, Kamui Kobayashi, con 1.36.296. Esperemos que tenga un buen papel en su país natal. Y pasemos a las noticias rápidas. El mexicano Sebastián Álvarez fue confirmado con Dragon Speed en el Auto 81 para las 24 horas de Daytona en la categoría LMP2. Hará equipo con Eric Lux, James Allen y Kiffin Simpson. Recordemos que otro mexicano, Patricio Huard, también correrá en la LMP2 con United Autosports, acompañado de Ben Keating, Ben Hanley y el chileno Nico Pino. Curiosamente, Pato ganó esta carrera en LMP2 en 2022 con Dragon Speed. ¿Se acuerdan de Carlin? Sí, ese equipo que dejó fuera de Indy 500 a Alonso y a Pato, pues pasará a llamarse Rodinmore Sports, tras la salida del fundador Trevor Carlin a finales del año pasado. El fabricante de vehículos Rodin Cars invirtió en el equipo en 2023 comprando una participación que le pertenecía a Graham Chilton, padre del ex Fórmula 1 e Indy Car Max Chilton. Eso llevó a que el equipo pasara a llamarse Rodin Carlin, antes de que Rodin asumiera el control total. En presentaciones de los monoplazas de Fórmula 1, Aston Martin marca la fecha en el calendario del 12 de febrero. Williams lo hará en Nueva York el 5 de febrero para explotar el interés de los estadounidenses y aprovechando que aún tienen sus filas a Logan Sargent. Es poco probable que en estas presentaciones se tengan los nuevos autos, pero sí tendremos los esquemas y nuevos uniformes. Además, siguiendo con Williams, extendió su acuerdo con Mercedes para que le siga suministrando unidades de potencia hasta el 2030. El monoplaza de este año será el primer auto que produce James Baus. Ferrari confirma sus alineaciones para el WEC esta temporada. Antonio Fuoco, Miguel Molina y Niklas Nielsen en el 50. Alessandro Pierguidi, James Calado y Antonio Jovinaxi en el 51. Estabilidad y continuidad, además de mucho talento y experiencia. La categoría hermana del WEC, IMSA, será protagonista en la película de Brad Pitt. Recordemos que Lewis Hamilton, el productor, incorporó a la filmación múltiples fines de semana de Fórmula 1 en 2023. Razer, fuente de esta noticia, entiende que la producción hará uso del Daytona International Speedway como parte de las pruebas para las 24 horas de Daytona del 19 al 21 de enero. Se anticipa que tengan una entrada en el campeonato GT Daytona, pero se realizarán las filmaciones durante sesiones oficiales, que serán capturadas como parte del arco en el que Brad Pitt será un piloto veterano que regresa para ayudar a un recién llegado en apuros. Y lamentablemente, este año no empezó como quisiéramos. Kyle Jagrow, el primer piloto de la Copa NASCAR en ganar tres campeonatos consecutivos, falleció el 31 de diciembre, tenía 84 años. Además, Gilles de Ferran, poseedor del promedio de clasificación más rápido de IndyCard, dos veces campeón de la kart IndyCard Series y ganador de las 500 millas de Indianapolis de 2003, falleció a la edad de 56 años a causa de un ataque cardíaco mientras participaba en un evento automotriz en la Florida. Muy lamentable familia, pero para cerrar con algo más alegre, Bobby Reijal, otra leyenda, está cumpliendo 71 años hoy. Campeón tres veces de IndyCard y ganador de la Indy500 en 1986, además como propietario ha ganado dos veces la mítica carrera. Y hasta aquí este repaso de Noticias Familia, en un par de días otro video de este estilo que ya estoy preparando, por eso deja el me gusta, si te gustó el contenido, compártelo también que me ayuda un montón y considera suscribirte activando la campanita para que no te pierdas ese próximo video y los siguientes que vayamos subiendo. A este lado de la pantalla te dejo otros dos contenidos que seguramente te van a encantar y sin más por agregar, yo soy Ulter y hasta la próxima. A sus 17 años, justamente el 2 de febrero, justamente en febrero 2 va a cumplir 18 años, ahora sí.